Hacia el mar, quiero hablarte, mejor callar Morena de fuego, danza y piel, de tus labios siento sed Tú vas caminando, hacia el mar, quiero hablarte, mejor callar El sol, va dorando cada parte de tu piel, me está embrujado sin saber El sol, va dorando cada parte de tu piel, me está embrujado sin saber Morena de fuego, danza y piel, de tus labios siento sed Tú vas caminando, hacia el mar, quiero hablarte, mejor callar El sol, va dorando cada parte de tu piel, me está embrujado sin saber El sol, va dorando cada parte de tu piel, me está embrujado sin saber El sol, va dorando cada parte de tu piel, me está embrujado sin saber